La pérdida de un ser querido siempre ha sido un tema complejo de superar, pues desacostumbrarse a la presencia de alguien requiere tiempo. Muchos sucesos paranormales están asociados con este periodo de duelo como el caso de las supuestas llamadas que algunas personas recibían de sus familiares fallecidos. Jennifer Hotz de Atlanta, Georgia descansaba en su cuarto con su hija Lauren de 21 años cuando recibió una alerta de su cámara de seguridad, la cual se activa por cualquier movimiento o sonido. Jennifer, asustada, creyó que se trataba de un ratero o algo parecido, pero se llevó una tremenda sorpresa. Cuando vio las imágenes, hija y madre corrieron a la cocina, pero, no encontraron a alguien, ni señales de que hubiesen intentado robar. Esta mujer perdió a su hijo hace dos años por una sobredosis y aseguró que lo que la cámara había grabado era el fantasma del joven. Robbie falleció en 2016 cuando tenía solo 23 años. La causa de muerte fue una sobredosis accidental con Xanax falso. Tenía una adicción y estábamos seguros de que lo que provocó su muerte fue la heroína. Sin embargo, lo único que pudimos descubrir es a dónde iba a comprar Xanax. Antes de su muerte, habíamos creado una organización benéfica, un espacio para convertir la drogadicción en una forma de salvar vidas y... de tener la adicción, intentó ayudar a otras personas cuando él también necesitaba ayuda. Según Jennifer, la aparición tenía el mismo aspecto que el de su difunto hijo, incluso notó la barba que éste solía usar. La mujer tomó este hecho... paranormal como un mensaje divino y de Robbie para que dejara de sufrir y supiera que se encuentra bien. Creo... firmemente en Dios y todo lo que puedo decir es Dios, lo comprendo. Sentí que Robbie me decía que estaba... feliz en el cielo. Con información de Yahoo Noticias, Mirror Ruka y la Neta Noticias. Fotografía especial. Fotografía del texto. Mirror Ruka. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!